queso y huevo, pimienta y sal el lado del queso, miren qué bonito queda eso, miren qué bonito queda el lado del queso, lo vamos a voltear ahora, miren ahí, el otro lado ya está cocido de ese lado, ya bajamos el fuego, ahora lo que vamos a hacer es agregar unos pedacitos de cubanelas rojo, ají cubanelas rojo, esto para decorar, aparte de que me encanta, decoramos, ese es mi desayuno hoy, ají cubanelas rojo, acá tenemos poquito de apio y de hinojo, hinojo y ajo, esta, me estaba viendo bien, hinojo, no, hinojo y apio, y ahora que estaba pesando en el ajo, que voy a agregar un par de dientitos de ajo de arriba porque me gusta comer el ajo en la mañana, y acá voy a agregar dos dientes de ajo que ya he picado bien picadito, dos dientitos de ajo, y lo voy a tapar un minuto, solamente para que el ajo pierda un poquitito el picante, solamente un minuto lo vamos a tapar, y ya estará listo, ok, ya esto está, vamos a comer ahora el desayuno a las 11 menos 20 de la mañana, ahí está, con un jugo de apio, col, col rizada, digo col rizada, tiene frutas, las frutas negras, frutas rojas, tiene manzana verde, tiene jengibre, cúrcuma, ya ustedes saben, vamos a degustar este desayuno, mi gente, mi desayuno de hoy, a degustar señores, estamos todavía con la cara limpiecita, vamos a degustar este desayuno, con ustedes, a probar, vamos a probar, esto es queso y huevo nada más señores, solamente, queso y huevo, un poquito de queso, miren el fondo de abajo del queso como se pone, ese es el queso abajo, espero que les guste, mi gente, esto es lo que les he puesto, es solamente, queso, primero una capita de queso, después le puse huevo, luego le agregué un poquitito de pimienta, chinchin de sal, le agregué cubanela rojo, ajo, hinojo, o hinojo como le digan, y hojitas de apio, ok, que mejor desayuno, bye bye, gracias por ver mis videos, gracias por darle like, muchas bendiciones, se les quiere, saludos a todo mi gente, saludos, bye, saludos a todas esas personas que ven mis videos, a NotiMas, NotiMasRD, Dominicana CaedoTV, Johanna, Cristiano, Antonio Montero Mesa, y todas esas personas que ven mis videos, gracias mil, mi tío Jerry, Marco, Matilde, Altagracia, Zulilda, Sumara, en fin, a todas las personas que ven mis videos, y que le dan like, que comentan, bendiciones, compartan el video mi gente, besos, bye, bye bye, besos, hasta un próximo video,